Voz de la Patria Grande En el mes de noviembre Esos ataques con aviones no tripulados y misiles Han obligado a las empresas navieras A desviar los barcos hacia la ruta más larga Alrededor del sur de África Perturbando el comercio mundial Al retrasar las entregas Y elevar por supuesto los costos Al tener que hacer un camino más largo El Rubimar se hundió en el sur del Mar Rojo A última hora del viernes 1 de marzo O temprano, el sábado 2 Según declaraciones del gobierno de Yemen Bueno, el ejército estadounidense Dijo anteriormente que este ataque con misiles De 18 de febrero Había dañado significativamente el buque Y causado una marea negra de petróleo De 29 kilómetros Hablamos de unas 18 millas El barco transportaba alrededor de 21.000 toneladas Métricas de fertilizante Los hutíes alineados con Irán Y que controlan el norte de Yemen Y otros grandes centros Dicen que su campaña es una muestra de solidaridad Con los palestinos en Gaza Voz de la Patria Grande Almroy El barco Moving Especial El barco transportaba por Memphis Y fue un barco transportaba Para el himno de rab photo Al exhibitions En todo mitochondria